Al finalizar un exitoso fin de semana de elecciones municipales y regionales, el presidente Gabriel Boric expresó su satisfacción con los resultados obtenidos, señalando que Chile busca cambios significativos en seguridad, justicia y gobernanza. Ayer y hoy hemos vivido dos jornadas de elecciones impecables, como es habitual y un orgullo en nuestro país. La institucionalidad nuevamente y la organización de las elecciones son muestra de que en Chile las instituciones funcionan y en donde no hay duda de la legitimidad de los resultados electorales. Quiero agradecer al CERVEL, a los efectivos de las Fuerzas Armadas y en especial a todos los vocales, las vocales apoderados y apoderadas de mesa, a quienes trabajaron en estos días por el correcto desarrollo de las votaciones. Boric subrayó la necesidad de enfrentar desafíos cruciales, como mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, combatir la delincuencia, aumentar las pensiones y fortalecer la salud y educación pública. Hemos tenido una gran participación ciudadana con voto obligatorio y eso es una gran noticia para la democracia. Hoy día la mayoría de los chilenos y chilenas eligió a quienes van a gobernar sus territorios, con quienes van a tener una relación más cercana y ratifica también, como se dio la elección, lo oportuno que fue tomar la decisión de realizar este proceso en dos días. En su discurso, el presidente hizo hincapié en la importancia de la unidad política e invitó a la ciudadanía a mantener el optimismo y buscar acuerdos en lugar de confrontaciones. Nuestra tarea como gobierno, nuestro compromiso, estará en colaborar con todos los gobernadores, con todos los alcaldes y alcaldesas electos, porque somos el gobierno de Chile y nos debemos a sus ciudadanos, independiente del color político, que represente la autoridad de turno. Como he dicho muchas veces, las autoridades pasan, el pueblo queda. Muchísimas gracias y felicitaciones por este día impecable para la democracia en nuestro país. Los resultados de estas elecciones, que han sido bien recibidos en la región, marcan un paso significativo hacia un futuro que el presidente Boric describe como lleno de oportunidades, invitando a todos a contribuir a un Chile más justo y solidario.